Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Aprenda y Cocina con Ángeles. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos misiotes de pollo y estos son los ingredientes. Por aquí kilo y medio de pierna con muslo. Yo ya le retiré la piel y está bien lavadita. Utiliza las piezas de pollo que más prefieras. Tengo media cucharada de cominos y una pimienta negra. Esto es lo que vamos a estar utilizando. Una cebolla chiquita, un diente de ajo y tengo por aquí un puñito de chiles puya. Esto es lo que le da lo picocito a nuestros misiotes. Si quieres puedes agregar un poquito más para que esté más picocito. También vamos a estar utilizando un cuarto de chiles guajillo. Estos ya los tengo bien limpios con un trapito húmedo. Tengo dos paquetitos de nopales. Hay que utilizar muchos nopales porque al final se hacen muy poquitos y ya están cortados así en cuadritos. Vamos a estar utilizando también sal y también por supuesto nuestras hojas de misiote. Este lo compran en las materias primas para que lo puedan pedir por un cuarto o por piezas. Está muy económico y es una hoja manejable para que podamos hacer nuestros misiotes. Y también tengo un poquito de hilo que es con lo que vamos a amarrar nuestros misiotes y pues vamos a la preparación. Lo primero que vamos a hacer es poner a remojar nuestras hojas de misiote. Tengo ocho piezas de pollo entonces solamente voy a poner a remojar ocho hojitas de misiote. Tengo aquí agua normal a temperatura ambiente. La sumergimos muy bien para que se vayan ablandando y sea más manejable. Nuestro siguiente paso será desvenar los chiles guajillo y los chiles puya. Le vamos a estar quitando todas las venitas y también las semillitas. Estos chiles ya los había limpiado con un trapito húmedo para retirarle toda la tierrita y bueno así vamos a ir haciendo hasta terminar. Mientras estaba limpiando los chiles puse a hervir un poquito de agua. Aquí vamos a sumergir nuestros chiles por dos minutos y apagamos. Esto es para que se ablanden y sea mucho más fácil licuarlos. Los dejamos dos minutos hirviendo y le apagamos. También le vamos a dar un hervor a los nopales. Ya le agregué un poquito de agua. Vamos a agregarle un poquito de sal y ya que hayan cambiado de color pues ya nuestros nopales estarán listos. Ya nuestros chiles estuvieron listos. Ya los dejé enfriar muy poquito y bueno pues esto lo vamos a llevar a licuar. Vamos a agregar todos los chiles. Un poquito del agua a donde pusimos a remojarlos. Es el único líquido que vamos a estar utilizando porque nos tiene que quedar una salsa muy espesita. Entonces vamos a agregar un poquito de líquido. Nuestros chiles. Vamos a agregar también media cebolla. Es una cebolla chiquita. Nuestro diente de ajo. Nuestra media cucharada de cominos y la pimienta negra. Y bueno pues esto nos lo vamos a llevar a licuar. Ahora vamos a sazonar nuestra salsita. Ya tenía yo por aquí en la cazuela un poquito de aceite calentando. Y con la ayuda del colador vamos a pasar nuestra salsa. Es muy importante colarlo para que no se vayan los pellejitos del chile. Y aquí lo vamos a estar moviendo aproximadamente unos 10 minutitos. La verdad es que esto ya empieza a oler riquísimo. Agregamos un poquito de sal y consomé de pollo. Esto es completamente al gusto. Y pues aquí le movemos unos 10 minutitos de repente. Y pues ya nuestra salsita estará completamente lista. Pues ya tengo todo listo. Tengo por aquí mi olla express. Vamos a cocer nuestros misiotes a vapor. Vamos a agregarle agua al fondo de nuestra olla. Pueden utilizar cualquier olla. Yo lo voy a hacer en la olla express porque es más rápido. Agregamos la parrillita. Y tengo ya aquí los nopales escurridos. La salsita que todavía está bien caliente. El pollo que está crudo. Nuestras hojitas de misiote ya las puse a escurrir. Y tengo por aquí estambre cortado de un metro aproximadamente para amarrarlos. Y bueno la forma de hacer nuestros misiotes. Ponemos un plato hondo. Nuestra hojita de misiote. Una pieza de pollo. Y le vamos a estar agregando muchos nopales porque estos se hacen al final súper poquitos. Y también le vamos a agregar la salsita que acabamos de hacer con los chiles guajillo. Y pues así de fácil vamos a ir armando nuestros misiotes. Y ahora vamos a amarrar nuestro misiote con mucho cuidado porque esto está súper caliente. Vamos a agarrar todas las esquinitas de nuestro papel de misiote. Y lo vamos a amarrar muy bien. Es muy importante que quede bien amarradito y apretadito para que no se nos vaya a salir la salsita y que nuestros misiotes queden súper secos. Entonces le hacemos un nudo atrapando bien todas las esquinas y al final le hacemos un moñito o como sea más fácil pero que esté bien apretadito. Y pues ya tenemos nuestro primer misiote así de fácil. Ahorita ya nada más los vamos a llevar a cocer. Como pueden ver es una receta muy fácil. Vamos a ir reservando nuestros misiotes hasta que terminemos. Y así vamos a ir haciendo con cada uno de los misiotes. Vamos a colocar nuestra hoja sobre el plato hondo, nuestra pieza de pollo, los nopales y también la salsita. Y los vamos a ir amarrando. Las cantidades que te di a un principio alcanza perfectamente para ocho misiotes. También estos te lo voy a dejar escrito en la cajita de descripción para que vayas y lo veas. Ya terminé de hacer todos los misiotes. Ya lo tengo aquí en la olla express con el agua necesaria para que no se vayan a quemar. Y bueno voy a tapar mi olla express y una vez que empiece a sonar vamos a tomar el tiempo a 30 minutos. Si lo hicieras en una olla normal va a durar una hora en cocerse. Aquí en la olla express solamente por 30 minutos y una vez que haya subido el botón pues vamos a tomar el tiempo por 30 minutos. Y pues que creen ya pasaron los 30 minutos. Con mucho cuidado abrimos la olla express. Dejamos que se escape todo el vapor antes de abrirla. Y pues ya tenemos nuestros deliciosos misiotes. Ya los estoy dejando aquí enfriar un poquitito. Y pues vamos a servirnos. La verdad es que quedaron bien grandotes de muy buen tamaño. Y pues vean quedaron súper chilositos. Con mucha salsita. Con muchos nopales. Y nuestra pieza de pollo. La verdad es que esta es una receta súper fácil de hacer. Y la verdad es que a todos nos gusta. A la mayoría nos gusta. Si ya quieres que queden un poquito más picositos. Agrégale más chiles puya. A mí me gustan así. No tan picosos. Pero que tengan ese saborcito. Y pues vamos a disfrutar. Espero que les haya gustado la receta de los misiotes de pollo. Háganlo. Está súper fácil de hacer. Y la verdad es que están súper deliciosos. El día de hoy vamos a preparar un mole rojo. Con muy poquitos ingredientes. A mi manera. Es un mole dulcecito. Como aquí acostumbramos a hacerlo. Y como nos gusta a mi familia. La verdad es que queda delicioso. Con poquitos ingredientes. Espero que te guste mucho. Y comenzamos. Ya puse a cocer mi pollo. Por aquí tengo un kilogramo de pierna. Pero puedes comprar las piezas que tú quieras. Y le eché un guacalito para que agarre mucho sabor el caldito de pollo. Le agregué sal y cebolla completamente al gusto. Estos son todos los ingredientes. La verdad es que es un mole muy fácil de preparar. Con muy poquitos ingredientes. Como te mencionaba. Te los voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Y de cualquier forma aquí te los voy a mencionar. Por aquí tengo cuatro chiles anchos. Ya están limpios. Ya los limpie con un trapito húmedo. Y les quité las semillas. Tengo por aquí dos chilitos mora. Pero si no quieres que quede muy picoso. Lo puedes poner uno. Y por acá tengo cuatro chiles pasilla. Que también lo mismo. Ya le quité las venitas. Las semillitas. Y ya están limpios. Estos son los chiles que vamos a estar utilizando únicamente. Como te menciono. Ya están limpios. Y sin venas y sin semillas. Estos son los chiles que vamos a estar utilizando. Con estas cantidades te va a rendir muchísimo. Tengo dos jitomates grandes. Un plátano macho. Entre más cocidito. Pues más dulcecito nos queda nuestro mole. Por acá tengo dos dientecitos de ajo. Media tableta de chocolate. Una cebolla pequeñita. Seis pimientas gordas. Estas son las que vamos a utilizar. Y lo que agarren nuestros dedos de canela. De canela de esta en rajita. Esa es la cantidad que vamos a utilizar. Y por aquí tengo dos tortillas frías. Estas tortillas son de ayer. Ya están frías. Porque las vamos a poner a freír. Para que no absorba tanta grasa. Y también tenemos caldo de pollo el necesario. Pues todos los ingredientes los vamos a empezar a freír. En caso de que tuvieran manteca. Esto quedaría mucho mejor. Pero aquí en casa no la utilizo por mi esposo. Pero bueno. Aquí tengo aceite. Voy a poner a dorar mis chiles. Esto se tiene que hacer muy rápido. Porque los chiles se queman muy muy rápido. Y se pueden amargar. Entonces vamos a estarlos moviendo. Los vamos a voltear. Y ya cuando estén listos los voy a retirar de aquí del sartén. Tengo bastante aceite. El necesario obviamente. Pero como les menciono. si pueden y tienen. Lo pueden hacer con manteca de cerdo. Y esto les quedaría súper demasiado rico. por aquí ya tengo mis jitomates partidos en cuatro. También las cebollas las partí y los ajos. Así los dejé. Lo primero que voy a sacar son los ajos. Porque son los que se queman más rápido. Y también pueden amargarse. Y los jitomates y las cebollas los voy a dejar aquí un ratito hasta que cambien de color. Yo voy a cantar esta canción. Yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión. Con una pasión tan fuerte. Ya saqué todo con mucho cuidado. Y bueno en caso de que hiciera falta más aceite. Pues le vamos a ir agregando. Ya poco a poquito. Y bueno por aquí ya tengo el plátano así cortado en rebanadas. Nada más lo que queremos es que cambie ligeramente de color a doradito. Tampoco queremos que se queme. Y aquí lo voy a estar moviendo para que no se me vaya a quemar. Nada más queremos como que un color diferente. Pues ya es el turno de las tortillas. Estas las tortillas nos va a ayudar a que nuestro mole quede bien espesito. Con dos tortillas es suficiente. Como les mencioné al principio. Esta es una tortilla fría. Para que no absorba tan bien tanto aceite. Y lo que vamos a hacer es que se van a ir dorando así poco a poquito. No las queremos así una tostada. Nada más como que agarre ese doradito. Y las sacamos. Yo las partí así para que sea más rápido y más fácil. De todas maneras todo esto se va a ir a la licuadora. Y ahora vienen nuestras especias que es solamente canela y pimienta gorda. Las vamos aquí también a mover súper rápido en el aceite. Cabe resaltar que sí le agregué un poquito más de aceite. Pero no se grabó. Pero pues ahí le vamos echando al gusto. Los voy a dorar súper rápido y también las vamos a retirar. Pasé todos mis ingredientes a una cazuela más grande porque no me cabía. Y bueno ya aquí tengo todo. Le voy a estar agregando caldo de pollo. Mi caldo de pollo está caliente o tiene que estar caliente. Esto para que se suavicen los chiles porque quedan medios doraditos. Y para que sea más fácil de licuarlo. Aquí lo voy a dejar únicamente unos 10 minutos remojándose en el caldito caliente. Y esto ahorita lo vamos a llevar a licuar con todo y el caldo. Ya pasaron unos 10 minutos aproximadamente. Esto ya está más blandito. Los chiles ya no se escuchan así como crocantes. Ya está todo blandito. Y ahora lo vamos a echar todo a la licuadora con todo y el caldo con todas las especies. Y esto lo vamos a ir licuando por partes para que nuestra licuadora tampoco batalle mucho. Y mientras ya tengo en la estufa calentando mi cazuela con aceite. También si tuvieran manteca se lo pueden agregar para que le dé mucho más sabor. Y ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Y seguimos licuando los demás ingredientes hasta terminar. ¡Suscríbete al canal! Yo lo hice en dos partes y bueno vamos a estar moviendo nuestro mole. Ahorita le voy a estar agregando media tableta de chocolate y también un poquito de sal al gusto. Y bueno quiero decirles que al final le agregué una tableta completa más de chocolate. Porque a mí sí me gusta un mole dulcecito. Pero pues ya es cuestión completamente de gustos. No se alcanzó a grabar, no sé qué pasó ahí. Pero le agregué una tableta más de chocolate. En caso de que no tuvieran más chocolate también le pueden estar agregando azúcar. Esto ya es completamente al gusto de cómo les guste su mole. Y conforme va hirviendo como se puede notar va cambiando nuestro mole de color. Ya se va haciendo más oscurito. Le tenemos que estar moviendo constantemente para que no se nos vaya a pegar. Y eso es todo para este mole. La verdad es que es súper fácil de hacer. En caso de que necesitara más caldito de pollo se lo pueden ir agregando. Y así de fácil tenemos nuestro mole con poquitos ingredientes. Es súper rendidor. Nos alcanza para 10 personas. La verdad es que sale bastante mole. Sable súper rico. Se los prometo que sabe delicioso este mole. Muy sencillito, muy a mi manera. Pero delicioso se los prometo. Es ideal para cuando no tenemos muchos ingredientes. Pero queremos cocinar un molito. Y bueno se los recomiendo de verdad muchísimo. ¡Suscríbete al canal! Voy a dejar cociendo el pollo por 30 minutos. Y mientras vamos a rebanar nuestros champiñones. Los voy a pelar de esta manera. Y los voy a filetear más o menos gruesos. Para que no se pierdan. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando empieza el arbor del pollo empieza a sacar una espumita. Esta se la tenemos que retirar. Son las impurezas. Y bueno esto no nos va a servir. A partir de este momento vamos a contar 30 minutos. Y ahí dejaremos cociendo nuestro pollo. Ya pasaron los 30 minutos. Ya retiré el pollo del alumbre. Ahora vamos a la cazuela. Voy a estar agregando media barrita de mantequilla. Que son 45 gramos. Y un chorrito de aceite. Para que no se nos vaya a quemar la mantequilla. Y aquí vamos a dorar nuestra cebolla. Yo voy a estar agregando media cebolla. Así fileteada. Que le va a dar muchísimo sabor. Y también le vamos a estar agregando nuestros champiñones. Ya que hayan pasado 5 minutos. Voy a agregar mis piezas de pollo. Para que ligeramente se doren. Esto le va a dar también muchísimo sabor. Ya nuestro pollo está bien cocidito. Pero quiero que quede doradito. Y ahí lo vamos a dejar por 10 minutitos. Cambiándolos de lado. Para que estén doraditos por las dos partes. Y mientras se está dorando nuestro pollo. Voy a estar agregando aquí en la licuadora. Dos tazas de leche. Voy a agregar más o menos como un cuarto de crema. Voy a agregar chipocles completamente al gusto. Yo le puse 4. Y bueno no quedó muy picocito. Podemos agregarle sal completamente al gusto. Y con sombra de pollo. Esto es completamente opcional. Y lo llevamos a licuar. Ya que nuestro pollo estuvo dorándose ahí por 10 minutos. Es momento de agregarle la salsa que acabamos de licuar. Prácticamente la comida ya casi está lista. Nada más vamos a esperar que esto empiece a hervir. Y empezando a hervir. Contamos el tiempo 10 minutos. Y ya estará lista para servir. Y así de fácil tenemos la comida. El día de hoy es una receta súper sencilla. Pero deliciosa. Deliciosa quedó súper cremosito. El pollo queda bien cocidito. Y en esta ocasión yo lo estoy acompañando con un espagueti. Aunque queda muy bien también con arroz blanco. Y bueno en esta ocasión vamos a acompañarlo también con agua de café. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así no olviden dejarme su like. Si tienen alguna duda escríbanme aquí abajito en los comentarios. Que con mucho gusto les voy a responder. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!